Vale, pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver dos diarios de desarrollo potentes, uno de Crusader Kings 3, que habla de una de las principales mecánicas que vamos a interactuar en el juego, que es el de estilos de vida, y más tarde tendréis el del EU4, que es una barbaridad. Aún no lo he leído ni siquiera, pero la verdad que impone un montón, así que quizá incluso lo dividamos en dos partes, o ya veremos qué hacemos, porque es una locura de diario de desarrollo. Recuerda que son dos, son EU4, es un mega diario de desarrollo mensual. Trax, ¿sabes cómo hacer la mega campaign para pasar las partidas a otros juegos? Sí, sí, en los foros hay gente que te pasa las partidas a otros juegos. Bueno, la idea de los estilos de vida en Crusader Kings 3 es que va a haber cinco estilos de vida, obviamente, uno por cada uno de los principales atributos de nuestro personaje. Diplomacia, Marcial, Administración, Intriga y Aprendizaje, estilo de Crusader Kings 2. Pero lo cierto, ese cambia mucho respecto a CK2. En un CK2, digamos que tú durante unos años, bueno, durante los años que querías, tú escogías un estilo de vida y en cualquier momento lo podías cambiar. Esto ya no va a ser así. Tú ahora vas a escoger un estilo de vida y vas a querer llevar ese estilo de vida para siempre, ¿vale? No vas a poder cambiarlo. Si tu estilo de vida es el de Intriga, no vas a poder pasar a Aprendizaje ni a nada similar, ¿vale? Es algo para toda la vida. Dicen que en teoría tú lo que vas a escoger es un poco los focos según el momento en el que te interese. Por ejemplo, si estás conquistando un montón de tierra, el foco de autoridad va a ser el que sea bueno para ti. Pero siempre puedes coger un foco que no tenga nada que ver con el mundo en el que estás desarrollando, obviamente. Puedes coger el que quieras, ¿no? En este caso te daba el ejemplo de autoridad. Dice, cada foco mire con un set único de eventos conectados con la temática del foco. Por ejemplo, el foco de tentación te va a dar eventos para manipular a tus vaseos y a tus invitados, encontrando sus secretos y ganando ganchos. Mientras que si tienes el foco de riqueza, puedes conseguir reclutar, recaudar dinero extra de los impuestos, entre otras cosas. Hablarán de esto más en profundidad en siguientes diarios de desarrollo. ¿A no han anunciado la fecha del Cruiser Kings 3? No, 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 no. De hecho, lo único que sabemos es que está para finales del año 2020. Esperemos que sea antes, ¿no? Esperemos que sea por mayo, junio, como muy tarde. Pero bueno, aquí vemos algunos focos, ¿no? El foco de medicina, un entendimiento de la vida más allá de las vaguerías del mundo sobre el cuerpo, ¿no? Bueno, más uno de aprendizaje, nos da un pequeño gusto a la vida, a nuestra salud, y tardamos en aprenderlo 30 meses. El aprendizaje, lo que tardamos en aprenderlo, la experiencia, por así decirlo, refleja dos cosas. En primer lugar, se puede obtener mediante eventos y luego se va a ganar de forma pasiva. Esto quiere decir que, en teoría, simula que nuestro personaje en su tiempo libre se dedica a este foco en su estilo de vida que habremos escogido para, en este caso, pues un estilo de aprendizaje. Pues eso, ¿no? Saldría así. Foco en aprendizaje, no. En scholarship sería como un estudioso, ¿no? Un teólogo, más o menos. No, un teólogo no sería. El conocimiento de aquellos que han estado antes, el conocimiento de los que todavía viven, y el conocimiento de las verdades perpetuas. Ganaríamos 3 de aprendizaje, y nos costaría aprenderlo 30 meses. Foco de teología, nos dan el ejemplo. Fe y conocimiento, entender lo divino, significa entender el mundo. Bueno, pues ganaríamos 1 de piedad al mes, 1 aprendizaje al mes, y tardaríamos en conseguirlo 30 meses. Muy buenas, Alejo, y muy buenas, Rizaillo. Estoy contigo, Rizaillo. De hecho, lo he comentado al principio, que ya han retrasado el Final Fantasy VII Remake, que son los juegos más esperados de este año. Lo han retrasado como un mes, y la gente no está enfadada con que lo hayan retrasado. Es que la comunidad nunca se te va a enfadar si retrasas un juego. Jamás, porque si retrasar un juego significa que venga en mejor estado, con mejor calidad, que sea un producto más bueno, la comunidad va a estar contenta. Yo no quiero que me saquen el Crusader Kings 3 en marzo, en abril o en mayo si es una patata. Prefiero que me lo saquen en noviembre o en octubre, y que sea un buen juego. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso, por mucho hype que tengamos por el juego. En fin, una vez hayamos elegido un foco, empezaremos a ganar experiencia y a comenzar a desbloquear rasgos. Ahora, los personajes no viven suficiente normalmente para desbloquear todos los rasgos. Esto, por ejemplo, es el estilo de vida de diplomacia. Una vez escojamos el estilo de vida de diplomacia, tenemos que escoger entre diplomático, Augusto o la familia lo primero. Y tenemos que ir desbloqueando los rasgos, que como digo, se van desbloqueando. Como si fuera un juego de rol, y cada cierto tiempo podemos desbloquear uno. Y bueno, como he dicho antes, el último de todos suele ser algo muy importante, estilo el maestro seductor. Un rasgo muy potente, el maestro seductor en el CK2, que es algo muy roto. Pues ese mismo estilo, ¿no? A ver, tienes que escoger por qué camino quieres ir, desbloqueando un nuevo rasgo cada pocos años. Los rasgos se desbloquean al gastar experiencia, que se gana pasivamente, bueno, ya lo hemos comentado. Los rasgos son cosas maravillosas que desbloquean todas formas de posibilidades y oportunidades. Entonces, esto nos va a desbloquear modificadores, decisiones, casus belli, incluso esquemas, o incluso con plots. Algunos rasgos modificarán sistemas existentes para que funcionen diferente para tu personaje. Por ejemplo, el camino de la avaricia hará que el estrés, que es algo malo en general, por lo que nos han ido diciendo en los diarios de desarrollo, tenga algunos rasgos, tenga algunos efectos positivos. Eso vuela, ¿no? Que una mecánica que normalmente es mala, como el estrés, si tomamos el camino de la avaricia, va a poder darnos rasgos o efectos positivos. Hay algunos rasgos que hacen que tus tropas luchen mejor, otras que las facciones estén a raya, otros que te fortifican tu salud. En fin, que tenemos un montón de lecciones. ¿Ya has visto el DLU4? No, lo vamos a ver después de este, ¿vale? Lo vamos a ver después de este. Tengo fea el CK3, que ha sido mucho más... Ha tenido mucho... Sí, 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 sí. CK3 tiene como un año más de desarrollo del Imperator. Bueno, y como os decía aquí, el rasgo final de cada árbol nos da un rasgo, ojo, que es muy poderoso, estilo el Maestro Seductor en el CK2. Y bueno, aquí nos dan algún ejemplo, ¿vale? Vale, voy a decir los que se me ocurren a mí, a ver si a vosotros se os ocurre alguno distinto. Esto, porque... voy a decir un poco los que se me ocurren a mí, ¿vale? Este es el de Fuerte, claramente. Ay, perdón. Perdonad, ¿eh? Vale. A ver, yo diría... Empezando por abajo, este sería el de Maestro Táctico, algo así. Este sería el de un tío que le gusta la fiesta, entiendo. Le vemos con Comida y Bebida. Este sería el de Maestro Intriga. Este sería el de Fuerte, ¿no? El de que está mamadísimo. Este sería el de Espionaje, supongo. Este es el de Maestro Seductor. Este sería Hablioso con las Armas, supongo. Este no tengo ni idea. Algo extraño. Este tampoco, algo de la familia, puede ser. Como que se ve una lágrima y tal. No, el de la familia sería quizá este, que es como un árbol. Este es el de los favores, cacería, estudios, construcción, diplomacia, riqueza. Maestro teólogo, supongo, que entiende muchas teologías. Este aquí que se ve tanta sangre y tal, no lo entiendo. De hecho, me sorprende que haya arte con sangre, dado que supongo que quieren lanzar el juego en China. No sé, si lo van a censurar aparte o cualquier cosa así. Y este con la fumata, pues yo creo que es el Maestro Yongi, ¿no? Que tú te has metido ahí por el camino de la teología. Te has metido por el camino de la filosofía. Ha sacado en una facultad de Historia o de Filosofía de España y ha sacado dominando la senda del Uruguay. Ha pasado eso. En fin, nos dicen aquí también, esto es importante, que no vas a empezar a desbloquear necesariamente los rasgos del estilo de vida cuando seas adulto. Sino que ya de pequeño tú vas a tener o tu personaje va a tener una cierta tendencia hacia un camino. Lo que no significa que vaya a estar determinado a ser ese estilo de personaje, ¿vale? Pero tendrá unos bonos, ¿no? O sea, como ya pasa en el CK2, que dices, o sea, este personaje puede ser muy bueno en Intriga, ¿no? Y lo metes a aprender Intriga. Pero sí que pueden tener una tendencia. Además, podemos seleccionar el nivel de educación que queremos que reciban estos personajes y puede variar desde que tenga una educación de rango 1 que tenga un 10% de bonus a una educación de rango 4 que tenga un 40% de bonus. Esto va a ser un poco la pasta que nos queramos dejar, ¿vale? Cuando un personaje tiene tierras, él selecciona un foco y desbloquea rasgos pasados en su edad, ¿vale? Es decir, si un personaje no tiene rasgos y le das un terreno, automáticamente vas bloquear un montón de rasgos en función de su edad, ¿vale? Y pillar un estilo de vida, entendemos, relacionado con su vida, ¿no? Y nos dicen también que si acabas con un personaje que no te mola como tiene su estilo de vida, puedes resetear todos sus perks dentro de su propio estilo de vida una vez por vida, ¿vale? Es decir, si tenemos aquí a don Paco Martínez Soria, que ha terminado siendo Augusto, nos toca a nosotros jugar como Paco Martínez Soria y decimos, es que no queremos ser Augusto, queremos ser un hombre familiar, pues lo podemos resetear y veis aquí el botón Reset Perks y pillaríamos el rasgo de la derecha. ¿Te ha exagado los juegos de Paradox en China? Sí, 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 de hecho, si os vendéis por Steam suele haber traducciones al chino mejorados y cosas así. Muy buenas, Matías. La versión china será un juego de tomate o algo así, en fin, será cualquier cosa. Dice que en las siguientes semanas nos meteremos más profundamente en los asuntos de los estilos de vida. Bueno, pronto, dicen que cambiar de estilo de vida nos va a dar un montón de estrés, que nos hablarán de ello más en el futuro. Así que bueno, mola un montón este diario de desarrollo, o sea, es algo que va a ser súper pilar en el CK3, que es lo de los estilos de vida. Y mola que vayan a ser tan profundos, vayan a tener eventos propios, van a darnos tantas cosas. Está bien, ¿no? Al final es como una barra de experiencia y que va a ser bastante variada, entiendo. Que no siempre, o sea, si tenemos dos personajes augustos no vamos a tener exactamente los mismos eventos, aunque tengan cierta similitud en rasgos y por ahí. Así que bueno, suena interesante en cualquier caso. Bueno, nada más chicos, yo creo que dejamos por aquí el diario de desarrollo del CK3. Tiene sentido, no sé, cambies tu objetivo de vida cada año en la vida real. Bueno, hay gente que el día de año nuevo se viene muy arriba, ¿eh? Se apuntan al gimnasio, se ponen a una dieta, se apuntan a aprender alemán, o yo que sé, o chino, o cualquier cosa. En fin, que hay diferentes gente que se viene más o menos arriba. Pero bueno, en teoría solo lo podrás hacer una vez en la vida. La IA creo que no lo va a hacer, no lo concretan, pero como ha dicho que solo es en el caso que tú estás descontento con el estilo de vida que lleva tu personaje. Pero bueno, veremos, tengo ganas de verlos todos, tío. O sea, de momento sabemos que en diplomacia son estos tres. Pensador, ah no, 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 diplomático, augusto y la familia primero. Espero que haya un diario de desarrollo hablándolos en profundidad de cada uno de ellos, me molaría bastante. Y nada más, en un rato tendréis el vídeo del EU4 y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.